Impresionadísimo, porque además los trabajos, es increíble los trabajos que han presentado los gurises. Esto de huellas y tradiciones motivó que ellos investigaran, un poco continuando la línea Patria Gaucha, en su localidad, qué huellas hay ahí de la tradición. Y es espectacular lo que han encontrado. Hemos encontrado desde un arboreto, los árboles nativos, en fin, montones de cosas. Y además con un espíritu de investigación, de estar enseñando metodología de cómo investigar, brillante, brillante el trabajo de las maestras. ¿Y el objetivo para más adelante? ¿Sigir ampliando esto? El objetivo es que ellos el año que viene amplíen esto, el trabajo de este año, y vayan a Patria Gaucha bajo el paraguas del Ministerio de Cultura. Que eso lo hablamos cuando estuvo acá el Ministerio, y vamos a ver si lo podemos concretar para el año que viene. Cosa que arranque Patria Gaucha, y ya el Ministerio y todas las escuelas rurales de Tacuarembó estén presentes en Patria Gaucha. Maestra, ¿quién tenemos por aquí? Bueno, tenemos a la Escuela 61 de Cuchilla de Carahuatá. Estamos con toda la delegación de padres, niños, compañera maestra que nos está acompañando. Y bueno, de acá la compañera te va a contar un poquito lo que trajimos. ¿Cómo te llamás? María Clara. ¿Qué edad tenés? 11 años. ¿En qué clase estás? Sexto año. Bueno, ¿y qué están exponiendo por aquí? Nosotros estamos exponiendo el gaucho, las costumbres del gaucho, todo lo de la vida del gaucho, el gaucho de ahora y el gaucho de antes. El gaucho tenía muchas costumbres y nosotros queremos aprender también la historia del Uruguay, como la del gaucho. Y decinos, ¿qué nos podés explicar del gaucho? ¿Qué cosas por ahí se mantienen con el gaucho hoy en día? Se mantienen algunas cosas, por ejemplo, las tradiciones como la comida, el asado, res asada y cosas así. Los juegos, carrera de caballo, la taba, juegos como ellos se divertían. Y otras cosas que ellos hacían, que nosotros también hacemos, eran las criollas, que ahora también hacemos como la patria gaucha, el ruedo, todos esos tipos de cosas que eran la jineteada, que ellos también hacían en los tiempos de antes. El gaucho surgió a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Surgió en las ranuras de la pampa. Otras cosas que el gaucho también vivían nómades sin apegos ni prejuicios. La palabra gaucho significa nómades sin padres, huérfano, deriva de términos quechua huachú. ¿Y tu nombre por acá? Amanda. ¿Y qué edad tenés? ¿La edad? ¿Cuántos años? Seis años. Ahí estás. ¿Y te gustó venir aquí a Tacuarembó a mostrar todo esto? Sí. Sí. ¿Tu nombre por acá? Nahuel. Nahuel, ¿de qué escuela sos? De la 103. Ahí está. ¿Estamos hablando de la escuela de Pueblo El Barro? Sí. Bueno, comentanos, ¿qué están exponiendo por acá? Estamos exponiendo un proyecto. ¿Sí? Sobre las tradiciones. Ahí está. ¿Y qué nos podés hablar de las tradiciones? Nuestro proyecto se llama Un viaje por las tradiciones. Se llama así porque estamos haciendo un recorrido por nuestro país sobre las tradiciones. Ahí está. ¿Cómo qué, las tradiciones? ¿Solamente los gauchos o alguna otra actividad? El fútbol, la torta frita, el asado, el mate, el candombe, el tango, el carnaval y las fiestas criollas. Ahí está. ¿Todas de mucha importancia? Sí. Ahí está. Y cada uno, seguramente, marcando su impronta con, obviamente, tenemos el candombe por un lado, con sus danzas, los tambores, el fútbol también. Claro. Ahí está. Bueno, y ya que estamos hablando de fútbol, ¿en Pueblo del Barro hay más hincha de Nacional, Peñarol o de Tacuarembú? De Nacional. ¿Estás de acuerdo que hay más hincha de Nacional por ahí en Pueblo del Barro? Sí. ¿Tu nombre por acá? Germán. Muy bien. Germán, ¿de qué escuela? De Capón de la Yerba, la 87. Ahí está. ¿Y qué están exponiendo por aquí? Estamos exponiendo sobre el gaucho. Nos basamos sobre el gaucho y empezamos a preguntarnos preguntas bastante, no sé si difíciles, pero preguntas interesantes. ¿Cómo qué sobre el gaucho? Sobre cómo vivían, la vestimenta, la vestimenta y qué hacía. ¿Y sobre lo que hacen? ¿El gaucho de ahí es lo mismo que de los antepasados? No, porque la pregunta más importante que nos preguntamos es si el gaucho sigue existiendo hoy día. Y el gaucho no existe hoy día. Lo que existe es el paisano. ¿Y qué diferencia hay? Que el paisano, el paisano es un, es, tiene un lugar fijo. Y el gaucho no. El gaucho anda libremente por ahí, ¿viste? Y no tiene un lugar fijo, como tiene el paisano. Y desde, ¿cuándo salió el paisano? Cuando empezaron a alambrar. Alambraron y hizo propiedad privada, ¿no? Cuidando lo suyo. Claro. Y ahí a los gauchos no les quedó otra que... El gaucho era más nómade. Claro, eso, nómade. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, la maqueta, ¿qué están reflejando por acá? Acá, el material, paja y barro, que era lo más clásico, que hoy en día ya no hay eso. Hoy en día está el ladrillo y la pintura, ¿no? Y acá, como vemos, un gaucho. Pero la pregunta es, el gaucho no vivía en el gaucho, en la casa. El gaucho vivía, andaba por ahí, un día se quedaba en cualquier lado, ¿viste? Era una cosa libremente, como dije. ¿No? La que vivía era la paisana. Y lo que pasaba era que cuando la paisana quedaba sola, otro venía. Y el gaucho salía y se enteraba y decía, ¿cómo? ¿Viste? Y ahí se mataban. Porque decía él... Habían duelos. Claro, duelos. Esa era una parte de las peleas. Y está, y lo que fue basado en esto, la compañera hizo el desarrollo, ¿no? Y allá al final, de las yerras y esas cosas, sobre las yerras de hoy día.